Estuvimos en PAUNA, Boyacá. Sus habitantes piden la paz de su región. Comisión de Derechos Humanos del Senado los escuchó. Somos víctimas de ese atroz hecho. En Barranquilla, Comisión de Paz resolvió inquietudes de la academia y de los empresarios sobre el post-conflicto. De poder incorporar a la vida civil a tantos guerrilleros desmovilizados. Desde varias regiones del país, la gente opina sobre cómo han sido los resultados hasta el momento de los diálogos de paz. ¿Quién no cree y no necesita felicidad y paz en este país? Senadores hacen balance de los 100 días del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos en salud, educación y agricultura. El presidente Santos se ha dejado en el presupuesto 5.4 billones de pesos para el sector agrario. NS Noticias estuvo en los departamentos de Córdoba y Sucre. Una de las vías que une estas dos regiones recibirá importante inversión para su repavimentación. Ya hay una inversión de 30 mil millones de pesos. Avanza proyecto para el uso medicinal de la marihuana. Tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República estuvo en el municipio de Pauna, ubicado en el occidente de Boyacá. Una región esmeraldífera que ha logrado superar los embates de la violencia. Por solicitud de sus propios habitantes, la comisión se desplazó para escuchar las peticiones, Jair. Esta fue la primera audiencia pública denominada por un camino de reconciliación y paz y perdón en los pueblos de Occidente. Y ahí estuvo nuestra compañera Alexandra Guerrero. Nuestra vida cambió radicalmente. Somos víctimas de ese atroz hecho, ya que quedaron padres sin hijos e hijos sin madre. No más víctimas ni casos como este es el propósito de los habitantes del municipio de Pauna, Boyacá. Nosotros vivimos un conflicto en los años 80, donde hubieron más de 3.500 muertos. Yo perdí mi familia, perdí mis hermanos. No quiero que vuelva nuevamente a pasar eso. No quiero una guerra nuevamente. Al igual que Antonio, otros habitantes de la región piden paz y reconciliación. Y así acabar con ese estigma de la guerra verde. Creo en la voluntad de la familia Molina, de la familia Carranza, de la familia Sánchez. Ellos tienen muy buena voluntad de dialogar de paz. Yo sí creo en la paz, porque nosotros que hemos sido víctimas también de mucho tiempo de paz, de guerra acá en la región, tuvimos toda la fuerza, la valentía, para hace 24 años firmar un proceso de paz. Las autoridades de la región aseguran que audiencias, como la organizada por la Comisión de Derechos Humanos, son espacios que conducen al camino para reconciliar y unir a las comunidades. Hemos reflejado una cultura hacia la paz. Este año no hemos reportado un solo acto delictivo. Esta audiencia es un momento oportuno para demostrarle al Senado, al país y al mundo, que el occidente del departamento vive en absoluta paz. De otro lado, por iniciativa de la presidencia del Senado, empresarios y universidades se dieron cita en Barranquilla para hablar con la Comisión de Paz sobre el futuro de los desmovilizados una vez se firmen los acuerdos en La Habana. El rol social que adopten comerciantes, empresarios y la cadena durante el posconflicto será vital para que los desmovilizados cumplan un exitoso proceso de reinserción a la vida civil. Formidable el reto de la desmovilización, de poder incorporar a la vida civil a tantos guerrilleros desmovilizados. Para que haya un verdadero proceso de paz y una paz efectiva, debemos involucrarnos todos los sectores, toda la sociedad en su conjunto. La participación de la sociedad, la participación comunitaria es importante. La paz es un asunto de todos. Para el rector de la Universidad Autónoma del Caribe, la academia es fundamental en este proceso y aún no se le ha tenido en cuenta. Pero independientemente de todo esto, nuestra función como institución de educación superior es formar para la paz. Disipar con las dudas que tienen los empresarios, que tienen el colombiano común, el campesino, es que la Comisión de Paz les responda de frente al país. Y a propósito de estos avances de las conversaciones de paz, consultamos con los ciudadanos sobre este tema. El próximo 19 de noviembre se cumplen dos años del inicio del proceso de paz en La Habana, Cuba, con el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Le preguntamos a la gente cuál cree que es el balance hasta el momento. Estas fueron sus respuestas. Yo pienso que valentamente porque no se han visto los objetivos que ellos han marcado y pues me imagino que seguirán ellos en los procesos a ver cómo continúa el otro año. Hacen falta un poco más de compromiso de ambas partes. Me parece que han dejado de tocar temas como la educación y el tema de los campesinos. El balance es un poco lento, pero vamos bien. Me parece que es efectivo, ha mostrado resultados, pero también pienso que es un proceso que va a ser largo. En Neiva, Huila, también crece el optimismo por la paz de Colombia. Sus habitantes esperan que pronto se firmen los acuerdos en La Habana para que el país logre ese anhelo nacional. No se ha dado todo el contenido preciso de lo que se lleva, pero todo lo que se haga está en bien, aunque la paz no es fácil. Va acorde a los hechos. Se está dialogando con violencia y con violencia se hace. Hay una esperanza por lo menos, pero faltan hechos concretos, hechos concretos que permitan realmente tener una estabilidad social y económica para que el país vaya adelante. La verdad no creo que tenga resultados, aún así la guerrilla sigue atacando a la población, así que no creo que sirva para nada en este momento. Los subversivos, en vez de demostrar cosas buenas, están demostrando la clase de personas que son. Es prepararnos todos y tener buena voluntad para que esto salga adelante, porque ¿quién no cree y no necesita felicidad y paz en este país? Al cumplirse los primeros 100 días del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos, NS Noticias consultó la opinión de los senadores y el trabajo que tanto ejecutivo como legislativo han desarrollado en estos más de tres meses. Entonces, iniciamos así con el tema de la salud. Vigilar los precios de los medicamentos, vigilar y mejorar el funcionamiento de la CPS, entre otras, fueron algunas de las propuestas del presidente Santos en el tema de salud para su nuevo gobierno. La liquidación de 15 instituciones prestadoras del Servicio de Salud en Magdalena y ese es un tema que nos preocupa. De igual manera, los senadores reconocen los avances que se han logrado para la salud en estos 100 días de gobierno. Hemos avanzado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la regulación de los precios de medicamentos. Ahí creo que el Ministerio de Salud está jugando un papel muy importante. Este es un gobierno comprometido con la salud. Hemos colocado un granito de arena para que el Ejecutivo logre sanear el déficit de los hospitales públicos. El Centro Democrático ha radicado proposición conjunta en el tema de la salud, que es un tema muy importante y vital, sobre todo en el giro directo de los recursos a las IPS. Colombia, el país más educado para el año 2025. Ese es el gran reto que propuso en su campaña el presidente Juan Manuel Santos y para ello presentó 10 puntos básicos para alcanzar esta meta. 400.000 nuevos cupos en educación superior, fortalecimiento del SENA, mejoramiento salarial de los profesores, implementación del bilingüismo, jornada única escolar, fueron algunos de los aspectos planteados por el presidente de su campaña en aras de hacer de Colombia el país más educado. Lo primero es en el tema de jornada única. Nosotros hemos avanzado, ya hicimos el primer piloto de jornada única, 56 jóvenes en el país. Hoy cuentan en la tarde con un refuerzo de matemáticas, ciencia y lenguaje. A principios del próximo año tendremos mucho más municipios, más colegios y más jóvenes. Para el senador del Polo Democrático, SENA, Niño, la calificación en cuanto a educación está en rojo. Indudablemente que estos son anuncios mediáticos que ha hecho el gobierno de mejorar la calidad, la cobertura, pero no encontramos una política diferente a lo que tradicionalmente se le ha planteado al país. Para el senador Ángel Custodio Cabrera, son significativos los avances en estos 100 días. Primero el tema presupuestal. El Ministerio de Educación hoy tiene 1.2 billones de pesos. Lo que pasa es que a veces la gente dice que no está la plata. Sí, hay 1.2 billones nuevos que no teníamos. Y algunos senadores de la Comisión Quinta realizaron un balance de lo que ha sido la gestión del gobierno Santos en estos primeros 100 días en el sector agropecuario. Como uno de los sectores que mayor atención ha recibido del gobierno, así calificó el senador Manuel Guillermo Mora el trabajo del presidente, asegurando que uno de los principales logros fue el aumento del presupuesto para el sector agropecuario. Y hoy en este gobierno el presidente Santos se ha dejado en el presupuesto 5.4 billones de pesos para el sector agrario. Yo creo que es una muestra del significado para el sector. Otro aspecto importante fue la disminución en el costo de fertilizantes, apostando en un campo más competitivo y productivo. Hay que darles muchas más herramientas para que no solamente los campesinos, sino todo el sector agropecuario de este país se vuelva competitivo ante tantos TLC que estamos firmando. Sin embargo, otros senadores dicen que ha sido un trabajo lleno de promesas sin resultados concretos. Yo creo que el ministro Iragorri quiere acertar. Yo lo que veo es una enorme dificultad para que le puedan responder a los agricultores de este país. Otros aspectos como el mejoramiento de las vías rurales para sacar los productos del campo y la eliminación del IVA del 16% del sector agropecuario son avances que ha logrado en conjunto el gobierno con la Comisión Quinta. Y en otros temas, las comisiones económicas del gobierno escucharon las inquietudes de los representantes de los gremios sobre la reforma tributaria para los próximos cuatro años. La discusión se centró esta semana en escuchar las inquietudes de los gremios, quienes aseguraron estar dispuestos a colaborar con la reforma tributaria, pero pidieron ajustar aspectos como el impuesto a la riqueza. Nosotros desde el principio le hemos dicho al gobierno, lo vamos a acompañar en la financiación del año 2015 y lo vamos a acompañar con los 12.5 billones de pesos. Sin embargo, lo que hemos dicho es permítanos decir en dónde es más conveniente para el país. Una sobretasa sobre la renta por un año y prorrogar el 4 por mil por un año. La senadora Arleth Casado, coordinadora de los CONETES, aseguró que aunque se deben hacer ajustes, la reforma es necesaria. Sí, son 12.5 billones de pesos que se necesitan para el financiamiento del presupuesto del 2015 y lo más importante, los programas sociales. Los gremios propusieron no seguir haciendo ajustes temporales cada 18 meses e iniciar un estudio para sacar adelante una reforma definitiva. Debería contratarse una comisión de expertos que durante seis meses hiciera un análisis de todo el sistema tributario colombiano. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, escuchó las críticas y sugerencias y aseguró que serán tenidas en cuenta para el ajuste del proyecto que será votado en los próximos días. A propósito del avance de este tema que es prioritario para las finanzas del país, nuestra directora Azucena Líbano habló con uno de los ponentes de la ley de financiamiento, el senador Germán Darío Hoyos Giraldo. Avanza en el Senado la discusión de la ley de financiamiento, que lo que pretende es recoger o encontrar unos recursos importantes para el próximo año, son 12.5 billones de pesos que se necesitan dentro del presupuesto nacional y pues uno de los encargados de este tema es el senador Germán Darío Hoyos, quien ha estado muy al tanto del desarrollo de las discusiones y hay cosas nuevas que hay que contarle a los colombianos. Senador, bienvenido al noticiero del Senado. Sí, muchas gracias, un saludo muy especial a todos. La reforma tributaria, el gobierno ha planteado la necesidad de que sea por cuatro años y no solamente por uno para el 2015. ¿Cuál va a ser el tope de este impuesto al patrimonio? ¿Mil millones, 800 millones? Sí, se planteó que fuera a partir de mil millones de pesos, obviamente mil millones descontando aproximadamente 350 millones de pesos para el tema de vivienda y obviamente hay que descontar también las deudas, o sea que no solamente el patrimonio bruto, sino que sería el patrimonio líquido, o sea el patrimonio que tengan las personas menos las deudas y a esa diferencia se le resta aproximadamente 350 millones de pesos que es para el tema de la vivienda. ¿Y anualmente va disminuyendo ese porcentaje? Anualmente va disminuyendo, las tarifas van disminuyendo, arranca con el 1.5% en el 2015, el 1% en el 2016 y el .75 en el 2017 y en el 2018. Senador, ¿el impuesto a los dividendos cómo es? Sí, realmente hay una propuesta que es para hacer menos onerosa la carga tributaria para el tema del impuesto al patrimonio, pues lo que se pretende es cobrar el impuesto a los dividendos a personas naturales y eso ¿qué pretende? Que haya una disminución gradual en la tarifa del impuesto al patrimonio que va a ser a partir del año 2016. Primero por el impuesto a los dividendos y segundo por una sobretasa del CRE, que también va a aumentar en forma gradual, en el 15 sería del 3%, en el 16 del 4.5% y en el 17 y el 18 sería del 6%. ¿El 4 por mil queda igual? El 4 por mil que se venía desmontando gradualmente sigue vigente hasta el año 2018. Senador, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. No, gracias a ustedes. Soy Azucena Lievano, la próxima semana más temas para contar. Algunos senadores consideran que es importante hacer un revolcón al actual sistema pensional colombiano. Ya hay varias propuestas, las iniciativas buscarían solucionar problemas de equidad, cobertura y sostenibilidad, entre otros. Uno de los vacíos del actual sistema es que hay colombianos que llegan a la edad de retiro sin tener garantizada por lo menos una pensión mínima, así lo denuncian desde el Senado. Más de 3 millones y medio de ciudadanos colombianos que actualmente están en la edad de retiro, pero que por el sistema no pueden acceder a una pensión, se les puede garantizar. Adicionalmente, otros sectores están decididos a empujar iniciativas que busquen darle mayor poder adquisitivo a las pensiones que hoy se pagan. Los incrementos anuales que se hacen son a través del IPC. Ellos sienten que mientras el salario mínimo tiene un incremento superior al IPC, el suyo propio, no se incrementa tanto. Adicionalmente, tiene una disminución del 12% de la salud. El sector pensional estima que con el régimen de hoy, más de la mitad de los trabajadores actuales no alcanzarían a tener pensión en la vejez. Por eso, desde la corporación llaman la atención para que, independientemente del sistema, los ciudadanos en edad productiva aporten desde ya como un ahorro para el retiro. En otras noticias, y gracias a la gestión de la senadora Yamina Apestana, la vía que comunica a los municipios de Momil, en Córdoba, y Coveñas, en Sucre, será pavimentada. La legisladora anunció que los recursos ya están garantizados y se espera que el próximo año inicien las obras. Así lucen hoy los 22 kilómetros que unen a los municipios de Momil con Coveñas, en Sucre. La senadora Yamina Apestana recorrió la zona y anunció buenas noticias. Ya hay una inversión de 30 mil millones de pesos. El gobierno está estimando, próximamente estará anunciando cuál será la inversión total que habrá para esta vía. La pavimentación de la vía Momil-Coveñas beneficiará de paso a los municipios de Purísima, Tolú y San Antero, permitiendo la reactivación del turismo en esta zona del país. Coveñas es uno de los municipios más turísticos que tiene el departamento de Sucre. Y creo que es vital de gran importancia la pavimentación de esta vía, donde también hay muchos agricultores que podrán sacar sus cosechas más fácilmente a la ciudad de Montería o a la ciudad de Cincelejo. La ejecución de la obra empezaría en 2015 y beneficiará a más de 25 mil habitantes. En Momil, Córdoba, Carlos Higuita, NS Noticias. El gas propano o GLP sería la nueva alternativa en combustible para los automóviles en el país. En la Comisión Quinta se llevó a cabo una audiencia para discutir sobre el tema. El gas propano actualmente de uso doméstico podría empezar a funcionar como combustible vehicular, según el proyecto de ley 39 expuesto por la Comisión Quinta. El gas propano es un gas portable, es un gas no contaminante, de fácil almacenamiento y más barato que la gasolina y el diésel. El Ministerio de Minas apoyó el proyecto, pues considera positivo que los usuarios puedan tener una nueva alternativa de combustible. Tenemos otro energético del cual podrían disfrutar los consumidores y ellos determinarían qué energético utilizar para poder tanquear sus automóviles. Asimismo, la Unión de Empresas Colombianas de Gas Propano dice que no habría problemas respecto a la oferta del gas. En este momento el país tiene tres veces más oferta disponible de gas GLP en los llanos orientales. En Cusiana y en Cupiagua hay capacidad para producir más de 42 mil barriles día de gas propano. En este momento solo se consumen 18. Un litro de residuos de aceite de fritura usado contamina, ojo, el agua que una persona podría tomar durante más de un año. Estos desechos tapan alcantarillas, dañan el medio ambiente y hasta la salud de los colombianos. Es por eso que el senador Julio Miguel Guerra presentará un proyecto que pretende controlar estos desechos y darles un mejor uso. El desecho doméstico más contaminante es el aceite de fritura usado. Litros y litros son vertidos cada día afectando el suelo, los sistemas de alcantarillado y las fuentes hídricas. Estamos dañando nuestro medio ambiente cada día con estos aceites residuales. Pero no solo el medio ambiente se está viendo afectado, la salud humana corre grave riesgo. Todos esos aceites que utilizan una y otra vez producen cáncer. Y pues a veces muchos de estos aceites los mezclan también para comida animal y los mezclan con otro tipo de concentrados y esto genera cáncer. El aceite de fritura usado puede ser utilizado como insumo para la elaboración de biodiesel de otros productos. Y eso es lo que yo propongo, de que podamos recoger todos esos aceites residuales y de allí generar una nueva gasolina amigable. De ser aprobado este proyecto, agentes generadores de aceites como restaurantes, hoteles, industrias, fábricas de fritos y universidades, acopiarían estos desechos para darles un mejor uso. De otro lado, fue aprobada en Comisión Primera la iniciativa del senador Juan Manuel Galán del uso medicinal de la marihuana. El uso medicinal de la marihuana se abre paso por vía legislativa en el Congreso. La Comisión Primera del Senado la aprobó y abrió un gran debate nacional. Yo creo que estos hechos nos tienen que llevar a pensar un poco que si realmente eso sirve para calmar los dolores, para darle una oportunidad de vida a pacientes que no han encontrado en la medicina tradicional una solución a sus problemas, pues yo creo que valdría la pena abrir el debate. En el caso de la marihuana, estoy de acuerdo con la propuesta del senador Galán para que la marihuana pueda ser utilizada en Colombia medicinalmente. El proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso está en mira de la opinión pública nacional e internacional. La próxima semana se llevará a cabo en el Senado la audiencia pública para discutir la ley de baldíos, creación de zonas de interés de desarrollo rural y económico CIDRES en la Comisión Quinta del Senado por iniciativa de la congresista Marixa Martínez. Y a continuación los vamos a invitar a tomar datos de esta importante invitación del Congreso sobre los premios anticorrupción. Si eres o conoces a alguien realmente destacado en la lucha contra la corrupción, inscríbelo. Medalla Luis Carlos Galán. Si conoces a un joven menor de 25 años que haya trabajado en la recuperación de valores éticos, inscríbelo. Medalla Pedro Pascasio Martínez. Conozcamos ahora otras actividades de legislativo que se registraron esta semana. Por iniciativa de los senadores Iván C.P. de Alberto Castilla, se realizó en Neiva una audiencia pública que puso en evidencia las precarias condiciones a lo que son sometidos miles de trabajadores de la industria petrolera por cuenta de la tercerización laboral. El senador Marco Abirama pidió a las FARC respetar la vida de los indígenas del Cauca, quienes sentenciaron a 60 y 40 años de cárcel a guerrilleros de ese grupo subversivo tras la muerte de dos indígenas NASA. Para decirle, como les hemos dicho muchas veces a los guerrilleros y a los violentos en nuestro departamento del Cauca, no más en nuestros territorios. El senador Jorge Iván Ospina radicó un proyecto de ley que incentivará el pago de un bono adicional al salario de empleados con alguna discapacidad física. Porque las personas que están en situación de discapacidad demandan muchos más recursos para su vida digna, en términos de transporte, en términos de rehabilitación, en términos de asistencia médica. Con el propósito de hablar sobre las relaciones entre China y Colombia, el embajador de la República Popular de China visitó la presidencia del Senado. Sobre los intercambios en el futuro entre las dos asambleas y mostrando un interés de conocer a China, sobre todo en los sectores de agricultura y de energía. Por su excelente labor y contribución a la educación del país, el Congreso de la República condecoró a Juan Carlos Senado, rector de la Universidad Externado de Colombia en el grado de Gran Cruz con Placa de Oro. Es un acto absolutamente emocionante para la vida de cualquier ciudadano colombiano. Ahora vamos a la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿cuál es la solución para ponerle freno a los conductores ebrios? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Dolgorieta. El freno para los conductores ebrios es que la ley realmente se cumpla y las entidades hagan sus procesos pertinentes. Arroba Gloria HRR. Más autoridad fuera de los establecimientos de consumo de licor para evitar que conductores ebrios manejen. Arroba J. Gascon M. Que las autoridades en verdad hagan su labor y se pongan condenas ejemplares. Los Andes Magdalena. Participe en el sondeo semanal. Hasta el momento, ¿cómo cree que es el balance del proceso de paz? Envíe sus respuestas con el numeral NS Noticias o escríbanos a nuestra cuenta en Twitter, arroba Noticiero Senado. Y en Internet, ¿cómo se pronuncian los senadores? A continuación. Arroba Mauricio Liscano. ¿Cuánto debería el sistema judicial colombiano aprender de los indígenas NASA en el Cauca? Ellos aplican una justicia pronta, eficaz y justa. Arroba Senador Edinson. Nos unimos con los hermanos mexicanos que en este momento pasan por momentos tan dolorosos a causa de la barbarie y el odio. Arroba Juan Manuel Corzo. La salud es un tema de responsabilidad del Estado y debe dar un giro. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook como Senado Gov.com. También estamos en Twitter, arroba Noticiero Senado. Y por supuesto, nuestra página web, www.senado.gov.co. Bien, y este es el final, pero de esta emisión. Gracias a todos por acompañarnos. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.